Es impresionante para dónde se terminan yendo las conversaciones y esto es lo que la ciudadanía le carga de los políticos. O sea, es impresionante como aquí el comentario, disculpa, de Marco, es como si los congresistas no pudieran caminar y mascar chicle al mismo tiempo. O sea, no pueden mejorar las condiciones carcelarias y al mismo tiempo proteger la vida de los carabineros. Si el problema hoy día, o sea, podemos tirar todos los números que queramos y es muy cierto, aquí Catering se luce y es impresionante. Pero lo que está pasando es que tenemos un gobierno que se ha dedicado, desde que es oposición, a destruir la institución de carabineros. Mienten, los atacan, los insultan. Así se pasaron siendo oposición. Y hoy día, que es un gobierno, tenemos carabineros en las calles que no se atreven a sacar su arma para defenderse y terminan muriendo en la calle. Cuando tenemos, yo sé que vamos a pasar después, pero es que no lo puedo dejar pasar. Cuando tenemos una ministra vocera de gobierno que dice, nadie tuvo intenciones que alguna persona terminara fallecida. Perdón, si tú agarras a palos en la cabeza a una persona, ¿qué esperas que pase? No, pero es que es una descriteriada Camila Vallejo. Perdón, pero eso es cero criterio. Y eso es lo que estamos viendo en el gobierno. Eso es lo que lo vimos hacer como oposición. Entonces, cuando carabineros no tienen respaldo, ¿qué quieren que haga? Eso es lo que pasa. El delincuente está dispuesto a matarlo porque no le va a pasar nada. Y quiero dar otro punto. Porque aquí hay que... Que la pelota ruede, que la palabra ruede. Dejen terminar. Otro punto que es muy importante. Este gobierno se ha llenado la boca desde la campaña con el tema de la salud mental. Llenado la boca, hicieron la campaña y hablan de ellos mismos y todo sus dramas. ¿Ustedes se pueden imaginar lo que es ser un carabinero y salir todos los días? Te mandan prácticamente a la muerte. ¿Cuál es el apoyo de salud mental a la carabinero? ¿Cuál es el apoyo de salud mental a las familias de carabineros que ven como sus hijos, sus hermanos, sus padres salen y no van a volver a la casa? O sea, empecemos a hablar de las cosas como son. Esa es la situación de un carabinero actual. Es terrorífica. Es el... O sea, no puedo creer que un gobierno le dé esa calidad de vida a quienes defienden. No victimices...